y la lola no puede manejar el carro ya ya no me entienden a ver cuántos clavos y mire que las mujeres no están hechas para esto no no es que es cierto y ahí me comí la palabra y dios mío al fondo pero no está bueno bueno es que el techo dice nada que está bueno está nuevo pero sube después lo bajan que está podemos pasar el medio hola chiquitina ay dios son hermanas ya no hay juguete usted pero no tiene un tipo de juguete no lo diste todavía te dije la última vez vos debes veinte dólares de ayuda no te haga pero igual siempre lo puedes hacer pero con un super chat te dan más que hasta cinco veces hasta la niña que le parece a esta cosa moradita mira a usted le dice a los niños imagínate como decontentado que le voy a morar a la gente mamá eso es lo que le decía yo al policía cuando me paró yo me decía que los niños aburren así dijo el señor así dijo el señor a la paja para darle un juguete jajaja 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 podemos pasar a ver como está la lámina se puede sí pero lo que pasa es que josea 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 mire pey así queda parada mire y queda buena altura para que vean mire suficiente altura así parada no se va más lámina fíjese es lo mismo al final con permiso chicas gracias gracias aquí no tiene nada aquí en madera formada ok y ahí hacen las tareas los niños que dice el salvador situación económica ella que es en la tarea mire aprenda para más los niños hacen las tareas usted ni quiera eso hace aquí vive la diana aquí ha puesto la firma de ella camila camila diana aquí viene usted va a poner la firma el autógrafo vamos a verle pues pero si así no es necesario tampoco de ingresar de cuando yo ande comiendo me imagino que dice la sandra mientras andes conmigo no hay él y nada te va a faltar y esto es un hecho más sensato que eso no hay nada ya bueno con permiso las los inventos de él las las no vaya este lisa de verdad este dice el muchacho bueno pero si tiene unos oídos ahí prohíba entonces dice el muchacho de que usted se comprometió a a poner el techo aquí en la casa y la que está ahí la puede la puede reemplazar con esta lámina o si esto no es nada usted le pobre muy aquí mire mire si sólo con hacerle así ay 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 mi mano ay 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 ya ve que es un bueno estos guantes usted lo hubiera hecho así nomás en los guantes como cree que me hubiera ido mire esto no sirve no sirve entonces esta es el nombre y todo está así el pared sabe para qué la puede ocupar esa lámina después que la quite para colar algo mire jajaja vaya entonces niña elisa cuántas docenas besi no póngamele dos por favor ya porque una docena no alcanza aquí sí 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 a una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dos docenas por fa así hombre si también está todo ayuda usted está peor que ustedes de ayuda ellos les que siguen el salvador va la situación la verdad esto es que esto no sirve para que no vamos a dar paz esto definitivamente no sirve mire las camas miren la mire puro cartón cartón y normal los sortes duros estas camas honduras 3 miren esto esto tenía uno de antes también el resorte está pagosadas son duras re duras y hace una bulla de ahí no se puede tener nada de aquello hay una de ahí no inventaron la canción aquella que dice en mi cama y mi cama le haces no no como usted imagina imagina el gran ruido no no se puede que temblor no se puede y como mire y como cabal como él lo hace sentado para jajajaja dos docenas tío dos libros vaya alisa entonces este esta ayuda es de parte de los escritores sabor 4k esperamos que le ayude y yo creo que sí le ayudar de mucho va a cambiar la parte de arriba todita prácticamente con las dos docenas y la que está mejorcita arriba la puede poner aquí donde esto ya no sirve usted así que si gusta agradecerle a los escritores que miran los vídeos primeramente le doy gracias a dios y a ustedes que por medio de ustedes han traído esta ayuda aquí a mi casa y gracias a dios y voy a cambiar lo que es el techo arriba porque si los mojamos entonces con la que está arriba no poner aquí ya ya se defiende más y vaya este cuántos hijos tiene este como 66 su pareja y cuatro hijos no 6 y 8 8 mi pareja no la tengo ya dónde está unido la dejó o qué sí se fue para allá a personas pero todavía no le ayuda no como ahorita no están trabajando aunque está recién llegado y así cuesta primero tiene que pagar lo que debe el dinero que son 12 mil dólares qué poquito toda la vida no ha trabajado para eso incluso para mientras uno tía por ahí tengo un recibo donde falta que todavía pagar todo el local les digo el terreno de aquí está trazado también y pagar el dinero que hay alguien prestado ah ok 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 entonces ahorita va a pasar una situación bien difícil mientras él paga todo el dinero pero primero dio usted después de la tormenta viene la calma dice y ojalá que él no le vaya pues sí allá va que sabe hacer de los panes y este y que le ayude siempre gracias a dios también bendecido porque no tenía tele le regalaron eso al niño como empezaron las clases permiso usted permiso y le voy a enfocar ahí ahí mira el canal 10 para las clases de segundo año de bachillerato también ahí mira más fácil ah ok la niña no está aquí bueno que por ahí anda como si es penosa ah de verdad no sé cuánto año tienen los niños usted 16 imagínense capricho bueno también se la regalaron usted qué bendición este entonces elisabeth ahí vienen las dos docenas también que bendición de parte de los suscriptores este entonces el requisito sería que en dos meses aproximadamente nosotros pasaríamos de nuevo y esperamos ver que el techo ya sea el techo de la lámina que le estamos dejando y esa pues usted puede hacer lo que usted quiera con ella si le quiere poner los lados vaya entonces así vamos a venir a encontrar su casita usted ya va a ver que antes de los dos meses ya la voy a poner porque si no no si es que cuando necesita uno usted se rebuca como sea para ponerlo si si que le mande un saludo al esposo si ya dígale mira mirame ahí para que no te olvides de mí mi amor dígale entonces cuántos hijos tiene usted en total usted 6 6 hijos y quién más vive con usted aquí que dije que son 8 o sea 8 con él ah con él ya no estoy entonces son 7 6 hijos y usted nada más pues la este y tiene niños pequeños todavía verdad si la niña que estaba ahí de 4 años ajá si bueno entonces este también don Pei si va a dele pues con la misión de parte de Eric acá está ahí si el último ya si ya con esto me va a servir ya para bastante si gracias ahí a Eric por la por la confianza y bendiciones ahí para él y su familia y ahí estamos como siempre lo he dicho gracias por la confianza y si alguien tiene la voluntad pues ahí estamos pues todo el tío también así es bueno entonces ya notó ahí dos docenas verdad la paloma y dos docenas vaya entonces Elizabeth la dejamos porque tenemos que continuar aquí en Osiris así que muchísimas gracias las bendiciones son cada paso que doy que doy que doy las bendiciones que ellas nos echan son cada paso que vamos a dar salud chiquitina salud ah si si venga 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 niña venga 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 usted también usted también venga para que venga enfoque y aparecen las princesas de las películas de Disney y mira y está un niño que se llama Mesías y está un señor que se llama Melvin que le manda a regalar 5 dólares cada uno 5 usted y 5 usted oiga gracias dígale gracias gracias y la otra rana dígale gracias 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 usted no es penosa como su hermano usted son penosa también son penosa ustedes no 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 enséñame su sonrisa colgate quiere ver así pero quita la mano ve así mire sonrisa colgate este entonces lo bueno que son dientes de leche usted ya lo va a botar y nacen los buenos eso tiene que cuidárselo usted se cepilla todos los días hacerle un relleno le ponen unos metálicos a veces ¿verdad? sí pero para mí es como los va a botar sí ¿cuántos años tiene? cuatro un año más quizás empieza a botarlo no como dos a los seis a los siete como a los siete años los de repente son los primeros bueno ajá como a los seis como a los seis cabal ah pero sí dos años nomás usted sí pero ya le muera todo muero ajá sí igual llega a los 25 años en uno y te va bien con las cordales adiós bueno por nada salud 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 y los otros dos niños que estaban por aquí nani ah los colochos venga venga cuando entramos no tenía pena él tiene pena miren ¿cómo llama usted niño? ven no tenga pena hijo vení la pena jala a la casa vení sinvergüenza ¿cómo se llama el hermano ¿cómo se llama? él qué nombre más fello emelie ya ay dios mío emelie emelie vení emelie y ahora que tiene 16 años no hombre pero es penosa también bien hijo ¿cómo te llamas? emelie vení oye están sufriendo ¿cómo te llamas? niño ¿cómo te llamas? qué lindo jose jose ¿y usted cómo se llama emelie? emelie vaya yo tengo una hija que se llama emelie también fíjese ya son dos vaya gracias vaya que bueno vaya este le manda a regalar melvin lópez 5 dólares a ti 5 dólares a ti y también un niño que se llama mesía le manda a regalar 5 y 5 ay dígale gracias regálame los camarones ay gracias dígale usted pues gracias con los chudios bueno son hermanos ustedes dos con razón son penosos los dos ¿usted le da pena para usted? poquito poquito a usted ¿y a usted? ¿por qué le da pena o sea? ¿y por qué? pero yo a tu edad yo no era penoso y pelado andaba bañando en los ríos no yo lo pego ella aquí no va a bañarse los ríos ustedes no hay ríos no hay ríos aquí por agua y no van aburrido ustedes pasar encerrados aquí en la casa para que se aburre uno pero ya con los juguetitos por lo menos para jugar carrito ron ron pi 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 ahí se van a comprar una charamuca por ahí un topo y un chocobanano lo que sea con los 5 dólares a Lupe a Lupe adiós Julio la mesa a la lala a la lala vaya Nani Nani ¿qué pasó? ¿a dónde? ahorita ya ya está allá ahí al fondo déjemele después déjemele después agarramos rayo aquí nos vamos rápido vale vale viejo